No te muere el sonero aunque te mate, no te rindas, sigue pa'lante No te muere el sonero aunque te mate, no te rindas, sigue pa'lante No te muere el sonero aunque te mate, no te rindas, sigue pa'lante Mira los aves me cuban, te rindas, digo yo soy sonero de ley Son freros de guayabela, te lo digo soy mate No te muere el sonero aunque te mate, no te rindas, sigue pa'lante No están todos los que son, faltan algunos soneros, patelín yo tiburón y otros soneros sin erro No te muere el sonero aunque te mate, no te rindas, sigue pa'lante Esta es mi salsa, mi salsa que tiene caché, pa'lante seguir cantando el sol, criollo sabroso No te muere el sonero aunque te mate, no te rindas, sigue pa'lante No te muere el sonero aunque te rindas, no te rindas, sigue pa'lante No te muere el sonero aunque te rindas, sigue pa'lante Señores con esta unión, señores con esta unión, señores con esta unión, ya lo digo muy elegante Siempre ven un amo así, el son siempre sigue triunfante No te muere el sonero aunque te mate, no te rindas, sigue pa'lante No te rindas, te lo digo permiso, ninguna forma brillante Aquí yo estoy porque la gente lo quiso en nombre de los cantantes Déjame decirte, ay, escucha con emoción Que lo que vengo cantando siempre me sale del corazón Y atención en Puerto Rico, también hay en la tierra venezolana Vengo cantando y me explico, nuestra música cubana Vete el sol sabroso, que siempre sigue en alza Besos que por allá lejos, algunos le dicen salsa Pero que mira sentigo señor, mi mente no se atormenta A eso le dicen salsa, porque lleva su pimienta Ay, por qué lleva, te lo digo mucho coraje y trabajo Si la gente no lo sabe, también tiene sal y ajos Déjame decirte, en una forma bonita Esta salsa de cuba, ay, esta sí que es muy carita Digo que caja, y lo repito sin comentario Ay, por qué hay mucho por ahí, que con mi salsa ya se han hecho millonarios Pero que déjame decirte, aquí que vengo cantando Es un momento bonito, ya me estoy emocionando Yo me siento emocionado, y es un orgullo para ver cantar contigo Yo me siento bien contento, cuando rito a los amigos Pero que déjame decirte, yo no me voy a equivocar Si algún día salgo de aquí, te aseguro que la tierra va a temblar Yo cantaré en Puerto Rico, en Colombia o en Panamá Y te lo digo sabrosito, y eso no me importa nada Yo voy a cantar el son Te lo digo a mi manera Igualito al aragón Esa orquesta charanquera Pero que mira, no se muere en la Si están presentes los soneros del que hay más Quien pregunten ya por ver, directo de los amas Así que la queje, que quiera bailar de la noche a la mañana Que no se lo pierda, si está elegante nuestra música cubana Vengo cantando, pero que mira, díganselo a mi montañer Si acaso no sabe mi nombre, ay, yo soy Cándido Fabré Vengo cantando, vaquito, ay, tengo la verde en la mano Pero recibo un abrazo en Puerto Rico también Ay, que, oh, Feliciano, déjame decirte Ay, que mi song sí sigue entero Y eso lo sabe mi gente, lo que afirma en los soneros Y aquí todo el mundo canta, no me voy a detener Lo que dice la garganta, no te aprendes con papel Quien, 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 improvisar Y aquí decir lo que siente el corazón Y ese es ella para mi salsa Y lo repite en la televisión Con el permiso mi gente Yo se lo digo a los latinos Este que viene caliente Ay, le dicen el padrino Déjame decirte Ay, pero que mira, si no lo saben, chévere Este cantante que está aquí Le dice el padrino Y el de lo que está enrede el padrino canta Canta lo que tú quieras Pero que mira, no tenga problema Si tú quieres que se ponga en la balacera Lo que yo quiero decir Es que faltan a vos cuantos Que no han venido a venir Por cuestiones de trabajo Pero aquí están los soneros Al menos la representación Por eso en esta tarde bonita Aquí va a vibrar el sol Aquí tenemos un tonero Que es de allá desde la tuna Y por aquí tienen otros Que son tremendas fortunas Y este es de Pilar del Río Yo soy de aquí, de La Habana Y todo el mundo lo sabe, compadre Pero me tocan campanas Cuando se trata de cantar O de la improvisación Siempre digo lo que tengo Dentro de mi corazón Yo no canto con muchachos Caramba, porque me falta el respeto Me gusta cantar con grande Y así es como me sujeto Por eso cuando yo canto Lo digo con frenesí Me gusta cantar ahora Como estoy cantando aquí Mira, aquí tienes un pichón Es un pichón de sonero Ese vino desde Pilar del Río Es un pichón cajuanero Mira, mira, me lo mira Cómo viene Y lo lindo que lo dice Porque ella aprendió bastante Escuchando, voy a disfrutar Vengo de corazón Cantando con mucho brillo Ay, qué alegrío Mi gente sonido Minando Río y Manzanillo Yo sé que cantando Cantando soy un pichón Pero familia me está gustando tonito De la improvisación Cuando se acabe, cuando se acabe la fiesta A todos los invito a comer Un atraguito caballero lindo De guayapita del Pilar Pobreza no digo Cantando sabroso Cántate bien chévere Para aquel que no me conozca Y afuera le canta listio De la revés Pero le presenta un chiquito Un chiquito de ley Que todos lo conocen Mi gente lo conoce Por el rey Yo te digo una cosa Que esto sí viene en serio A mi pepe corresponde presentarme Mi nombre es Reinerio Yo vengo de allá lejos Donde canta el horizonte También vemos el amanecer Cuando amanece el horizonte No me diga caballero Todo lo que yo quiero Lo digo de corazón Testigo a su mano del sol Oye ya mi tierra Con la esperanza fortuna Yo soy Reinerio el cantante El niño de hoy a la truna Óyeme maestro Escúchame cantar Para darte un caso a ti Para oírte improvisado Señor tu amante Muchas gracias por la presentación Que tu me acabas de hacer Voy a cantar la canción Que es lo que hacen su que hacer A mi me dicen Fablito Dicen que soy bonitillo Porque ando fresco y pepillo Y porque soy de La Habana Yo no tengo la culpita Oye y vine con muchas ganas También digo como padrillo A mi no me tocan campanas Oye Yo sigo cantando aquí Para que la gente sepa Que hay un corazón Y un sentimiento de cepa Oye que lo aprendí De esa gente que tanto admiro Ven y moré Sabotín Uní los demás Yo digo Cándido Favre Qué alegría me da de estar aquí Con esta alegría de cantar Y sentirme acompañado en la original Ay compadre Permítame si quiero seguir Porque esto me está por aquí Y a la cabeza no para Si yo quiero seguir Voy a decirte Por última vez Una cosa Ay que cuando viene sonando La timba se pone sabrosa Y ya no sé Y ya no sé Decirte que la rumba no se acaba Me voy a callar la boca Tú sabes que mi mente no se traba Pero déjame decirte Pablito Yo sé que tú eres bien bonitillo Y eso no es tuyo para mí Pero tú sabes que soy el sonero De la masa niña Yo soy un hombre sencillo No soy tan bonito como tú Pero tú sabes que no me falta un tornillo Que yo le cago a la juventud Yo me tu da rumba Ay un bolero y un hueso Te digo que todo es un par Ay y rago con emoción Déjame decirte permiso Que musulungo tiene que cantar Ay me tuve que meter en esto Mi amigo yo no te quise entropear Tuve que venderme musul Porque esta cosa me gusta Y cuando la gente canta Ay mi corazón lo disfruta Aquí no me importa la disputa Si se forma que se tiene que formar Déjame decirte Ay esto no se va a acabar Ay musulungo Con tu perdición es tu oportunidad Yo sé que quieres cantar bonito Canta muchacho Duele de Roberto Flá Pero déjame decirte Que lo repito con mucha conciencia A ti yo no quiero herirte Yo no estoy contigo en competencia Canta lo que tú quieras cantar Te veo bonito con tu sombrero Aquí todo el mundo te conoce Sabes que tú eres cantante de bolero Que tú canta una salsa también Porque tú en Cuba naciste Y cuando tu fuera revolución En Cuba tú no te fuiste Musulungo canta Que para mí es una fortuna Y te lo digo bienvenido Y te lo digo bienvenido para Felicidad Y a tu tierra latura Muy bien padre Mi canto con respeto A todos y es por eso Que mi canto diré Mi canto quiero brindar A los soneros nuevos A todos los que nacieron Después de lo que están Que no vayan a olvidar A un son que le dicen salsa Aquí está la mata El sasópeda Para seguirte cantando Cada vez a la cara Tu improvisación muy larga Yo la pude provocar Porque me demoré Antes de empezar Quería oírte otra vez Con tu forma sin igual Ahora todos Quiero recordar De un solo modo Vamos al sol Oye Déjame improvisar Un poquitico Un pedacito Musulungo Porque ahorita Puse una cosa mal Y a mi malita Me supo solo Quería definir Si formar balacera Pero lo rico de esto está Cuando se forma la bolbacera Yo quería Me echar a casi Se refuelve por mal Pero entre nosotros Nadie se lo va a faltar Cantaremos el sorcienso Que es el celestino Ay te lo digo Caray Aquí todos somos amigos Oye Esto que digo No se lo tomen de mal amigo Es que yo canto y me embullo Por eso formo el barullo Si vengo Estoy hablando de bello Que el único bello es el son Todo el mundo canta lindo Que es alegre y retozón No hay nadie Que sea bonito Los hombres no necesitan Con ser agradables Tienen Eso es pa' la pepita Resulta Que nuestro son Es el único hermoso Que sí, sí, que es muy bonito Y que también es precioso Oye Hacemos los hermanos Me dijeron lo que fue Quiero ir a comisar A mi hermano Y tu andito cabrera Mira déjame decirte amigo Bien tú estás de maravilla Yo no quiero que Pablito piense Que le caímos pandilla Si está arrugada la arcilla Señor Y aquí no hay problema Pero que mira yo te lo digo Padrino cuido Porque la cadena que Magel Pepillo cantó Y digo lo que siente en su corazón Pero por eso señores Ay no quiero complicación No voy a pedirte disculpas Ay con esto no te estoy sintiendo Pero yo sé que divirtes Lo que tú estabas sintiendo Pero dime que te pasa Ay que lo que está sucediendo Y a mi me dicen que por dentro La sangre a ti te estoy sintiendo Es que me dijeron Cuando vení entrando Pablito estaba dudando Que tú venías a la fiesta Y yo quiero manifestar Que llegué un poquito tarde Pero que no se llega después Que no vine por cobarde Aunque ande bonitillo Como dijeron en la puerta Yo si tengo y pongo de manifiesta Que está un alma para cantar Al son aquí con cubanos Y acompañados de hermanos De otra forma te lo digo No sale el son No sale amigo Y ahora que diga otro Para que le toque su turno Para que ponga aquí Para que ponga aquí De referencia a lo suyo Oye quiero poner Ya que me callaron Por decencia Me callé de buen hermano No me dejan ni cantar Ustedes con la modemiga Se tiran uno al otro Y ese no es detalle Oye no tirarnos flechas Fue lo que hablamos Ahora se desesperan Todos señores somos hermanos Déjame decirte Déjame decirte padre Una cosa solamente Vine complaciente A cantar con buenos brillos Con la original de Manzanillo Que es de mi tierra caliente A ti como empezamos Realmente te diré Recuerdo que te conocí Allá por contra maestres Con un grupo complaciente A dedicarte Fui un momento Y digo así Cuando cantabas por allá Con un grupo sin mural Que le solían llamar A ver Yo empezaré A decirte una cosa Canto rápidamente Me retiro de mi grosa Pero a los soneros Quiero advertir Que aquí vinamos a cantar Al son por ir igual Aunque la salsa se oboca Y taré de mi les toca Muchas cosas por hablar A usted O al otro por allá Que quieran decir más algo Y déjame decirte amigo Yo no tengo conclusión A ti la salsa no se obede Porque su madre censó Déjame decirte Pa' que lo sepa La gente de por ahí Si profundizamos la salsa Vemos que el sol es su raíz Entonces no hay problema Te lo digo placentero Hace algunos años En esencia no salían los soneros Ya me están haciendo señas Pero que miran mi pecho se lastima Me parece Vamos a tener que hacerlo de nuevo Hay problema con la rima Vamos a cantar bonito Yo te lo digo Ven compadre Pero repito Que como mi salsa Oye muchacho No hay No te mueve el sonero Mira aunque te mate De lo que mira Yo te lo digo Señores Sigo pa'lante Y pa'lante No te mueve el sonero No te mueve el sonero Aunque te mate No te mueve el sonero Sigo pa'lante Vamos Vamos a agarrarnos la mano Con corazón bien sencillo Vamos a seguir pa'lante Y que viva la manzanilla No te mueve el sonero Aunque te mate No te rindan Sigo pa'lante Existe Eso que comentan De la onda salsa No es más que mi son caballero Cambiado de casa Sí señor No te mueve el sonero Aunque te mate No te rindan Sigo pa'lante No te mueve el sonero No te mueve Gracias